Otra vez Con tu almohada llena de tiempo De repente quedaste sola Sola y libre como anda el viento Y volviste a viejos caminos Confundiendo tu sentimiento No camines la misma senda Donde fuiste feliz un día No regreses a los lugares Que las cosas no son las mismas Sola, yo sé que estás muy sola Sola, será por poco tiempo Sola, sola, sola Yo sé que estás muy sola Sola, será por poco tiempo Sola, sola Por las noches tu piel serena Se despierta con impaciencia Por los besos que tú le niegas Y que rondan en tu conciencia No te entregues aunque estés sola No confundas tu sentimiento No te aferres a lo que venga Porque a veces dura un momento Otra vez te quedaste sola Y sentiste que en el silencio Es difícil pasar las noches Con tu almohada llena de tiempo Sola, yo sé que estás muy sola Sola, será por poco tiempo Sola, sola Sola, yo sé que estás muy sola Sola, será por poco tiempo Sola, sola Sola, será por poco tiempo Sola, será por poco tiempo